Y estos ceros seguramente muchos necesitamos o por lo menos los soñamos con muchas ansias. Es que imagínense, más de mil millones de dólares es el premio mayor de la lotería de esta noche. Pero ustedes en casa, ¿qué harían con tanto dinero? Pues vámonos directamente en vivo con Ivonne Spitea, que seguramente estoy asumiendo que ya tiene todo tipo de planeación, Ivonne. ¡Almoso! ¡Claro que sí! Ya los he compartido aquí en cámara. Le compraría una casa a mi mamá, me iría de vacaciones, abriría un albergue para los animalitos. O sea, muchísimas cosas y por supuesto invertiría un poco de este dinero. Pero les quiero contar a los sus televidentes que desde primero de enero nadie se ha ganado este acumulado. Así que es bastante amplio. Y también les comparto que hay gente que los ha jugado y ha ganado un par de numeritos. Así que si no se gana el premio mayor, podría ganarse un poco de platica. Hemos hablado con algunas personas que nos han comentado qué les gustaría hacer en caso de ganarse todo este dinero. Escuchemos. Yo no le diría a nadie. Probablemente invertir gran parte y me iría de vacaciones a diferentes lugares y probablemente donaría. Los gastaría, pero no comprando casas ni yendo de vacaciones. Los invertiría y ahorraría una parte. Si es la primera vez que usted va a jugarlo, pues es muy fácil. Usted puede seleccionar cinco números del uno hasta el sesenta y nueve. Y el rojo, o sea, el premio mayor, se lo puede seleccionar del uno al veintiséis. Usted puede comprar balotos desde dos dólares. Los puede comprar dos, cuatro, seis, todos los que quiera. Hoy, a las diez y cincuenta y nueve de la noche, posiblemente podremos tener algún ganador. Así que recuerde algo muy importante. Firme su boleto por detrás en caso de que usted sea uno de sus felices ganadores. Por ahora, compañeros, este es todo mi reporte. Esperemos que mañana nuestro estado tenga un feliz ganador. Y bueno, es Pitya, Noticiero Telemundo Chicago. Compañeros, continúo con ustedes en el estudio.